Soy Camila Garán. Soy Cote Rojas. Mi nombre es Maragosa. Soy Valentina Toro. Somos los primos de Esteban y Marco Grimal. Soy Macarena Pinto. Soy Fernanda Aguirre. Ellas y ellos serán parte de la fiesta multideportiva más grande de la historia de Chile. Hemos seguido un camino juntos y seguiremos apoyando a nuestros deportistas. Nos sentimos orgullosos de ser Canal Oficial. Me bendito a seguir los Juegos Panamericanos. Santiago 2023 con la pantalla de TV. Canal Oficial Santiago 2023. ¡Ven a ver! Somos el canal oficial de los Panamericanos y para Panamericanos. Orgullosos ya van quedando seis meses hoy y con grandes invitados acá. Nico Mazuna, Nico. ¿Cómo estás, Nico, querido? Gracias, Nico. Un aplauso. Un aplauso para Nico aquí y todos. Embajador, uno de los seis embajadores. Oye, y vamos a hablar de lo que significa ser un embajador. Y por supuesto con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro. ¿Cómo estás, ministro? Muchas gracias. Muy bien. Muy entretenido con lo que se viene. Muy entretenido, muy entusiasmado, con muchas cosas diversas. Acabamos recién de estar visitando la Villa Panamericana y para Panamericana. Así que creo que entre la infraestructura, las actividades, los eventos, el recorrido que también hay que estar teniendo en el país con la actividad deportiva. Así que la verdad, muy entretenido. Cometemos un error. ¿Cuál? Gravísimo. ¿Cuál? Gravísimo. No presentamos al jefe de comunicación. No, no sé si Dios nos va a perdonar. Nos saludamos. Fiu, la mascota oficial de Santiago 20-23. Grande, Fiu. Yo pensaba, no dijimos que estaba aquí Felipe Bianchi también. Bueno, aprovechamos de dejarle ahí un presente. Se lo agradezco, pero infinito. Y mis cinco hijos también. Pero maravilloso. Ah, bueno, mira, muchas gracias. Ay, todo el merchandising. ¡Qué lindo! Está bonito. Que esto además lo pueden encontrar en la tienda que hemos estado promocionando nosotros, la tienda de los Juegos Panamericanos. Ahí está, mira, ahí está. Oye, Fiu, entiendo que Fiu es la primera vez que está en vivo en la televisión. ¿Sí? Así. ¿Está nervioso? Mira, como lo veía gritando hace un ratito. Ahí está, con energía y con ganas. Contémosle a la gente lo que es ser embajador. Hay seis embajadores de Santiago 20-23 y tú, Nico, eres uno de ellos. Cuéntanos qué significa, qué representa. Bueno, la verdad, una felicidad grande porque tener un evento tan increíble en nuestro país, Santiago 20-23, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Yo tuve la oportunidad de estar en dos Juegos Panamericanos, en Guadalajara 2011 y en Toronto 2015, uno como jugador, el otro como entrenador. Y es muy especial la cantidad de deportistas, lo que genera. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que Chile está preparado para hacer grandes cosas. Acá con el ministro, tratar de poder compartir experiencias va a ser siempre importantísimo. Y creo que también, ¿qué te puedo decir? O sea, el apoyo de la gente. Mucha gente trabaja que uno no sabe. O sea, voluntario, gente que está detrás, que está tratando de hacer esto hace mucho tiempo. Y es una emoción. Para mí que me haya nombrado embajador, desde el momento uno dije que sí, porque al final creo que todos tenemos que aportar, los que ya hemos pasado varios años, varios eventos como este. Y feliz, feliz porque es mi país y tratar de hacerlo lo mejor posible. Es que ¿qué es mejor que tú para ser embajador? ¿Pero qué es lo que hace un embajador? Bueno, tratar de promoverlo, tratar de poder estar con los deportistas. Obviamente que por más que mi deporte en específico sea el tenis, yo he estado siempre compartiendo con otro tipo de atletas. De hecho, estar en una villa olímpica o estar compartiendo es algo diferente. Nosotros, por ejemplo, en el circuito del tenis estamos generalmente muy solos, ya nos conocemos y intercambiar ideas, poder compartir eso hasta el día de hoy, me sirve mucho como para poder transmitir a las nuevas generaciones. Ministro, en particular, ¿qué expectativas tiene respecto a lo que va a ser Santiago 2023, considerando la relevancia que tiene esto en la historia de nuestro país? Bueno, hay que tener muy presente que este evento, tal como aquí describe el Nico muy bien, es un evento que además tiene un volumen de participación, un seguimiento desde el exterior, en términos no solamente de lo deportivo, en términos del desarrollo, de infraestructura, de coordinación, que es realmente espectacular. Nuestro país no ha sido sede de este evento. Y creo que en nuestro continente es el evento número uno en todas estas disciplinas. Por lo tanto, lo que vamos a tener es realmente excepcional. Creo que en ese aspecto, las experiencias que nos transmitan deportistas que han participado de los Juegos, las que tienen ahora nuestros actuales deportistas que están, yo creo que con una sensación de ansiedad por llegar luego a la competencia, y lógicamente todo este proceso de legado que va a quedar instalado después de los Juegos. No solamente lo digo por la infraestructura que va a quedar en un parque maravilloso que es el Estadio Nacional, más de 60 hectáreas que tienen distinta infraestructura que está siendo mejorada. También en las subsedes, vamos a tener presencia en la quinta región, en la sexta región, en la octava región, que también es una experiencia tal vez distinta. Y tal como comentaba respecto de la Villa Panamericana y Parapanamericana, que va a permitir también dejar ese legado para que posteriormente esos equipamientos queden disponibles para la comunidad. Entonces creo que hay un aporte importante, significativo, muy valioso, y que por supuesto uno se siente privilegiado de formar parte. Bueno, y además la oportunidad turística para nuestro país, el impacto hotelero, en los restaurantes, o sea, ahí también una gran oportunidad para tantos rubros de nuestro país que pueden verse beneficiados. Por supuesto, creo que no solamente en términos territoriales es significativo, porque ustedes comprenderán que en la quinta región poder tener espacios de turismo, de comercio, de hotelería, de temas culturales, por supuesto va a ser muy significativo. Y creo que eso es algo que también tenemos que difundir, hacer accesible a todos nuestros compatriotas. La relevancia del evento está programado, por ejemplo, que niños escolares de todas las regiones del país en que no están los juegos puedan venir y justamente disfrutar de esta actividad. Es parte de lo que queremos testimoniar. Hasta hoy uno se recuerda, y muchos por ahí con algunos años más, con mucho afecto recuerdan el Mundial del 62, como una experiencia única de integración, donde también hubo regiones, donde también fue un gran evento deportivo. Y claro, transcurrido más de 50 años ya del evento, 60 años, todavía se recuerda. Entonces, esta fiesta tiene que testimoniarse, tiene que seguir, tiene que dejar un legado importante y significativo. Y además, los niños, las nuevas generaciones que ven a los deportistas, que lo van a poder ver cerca, se entusiasman. Tú, Nico, vas como embajador, pero también se está haciendo un llamado a ser voluntario. ¿Qué le podría decir a la gente que quiera participar? Bueno, la verdad que he tenido la suerte de estar alrededor del mundo en muchos eventos deportivos donde hay miles de voluntarios. Y la verdad que, primero que nada, se pasa bien una experiencia única, poder estar en un evento deportivo como este. Así que se inscriban, que puedan estar ahí, presentes, porque la verdad que se necesita. No se van a arrepentir. Y poder vivir estos Juegos Panamericanos que van a ser espectaculares. Entonces, tenemos la posibilidad de vivirlo. Por suerte, el tema del COVID está ya en el pasado. Porque hubo muchos eventos deportivos que se jugaron sin gente, a puertas cerradas. Me tocó vivirlo. Entonces, tener la oportunidad que se pueda vivir normalmente también ayuda mucho. Así que, bueno, ojalá que salga todo bien. Yo sé que hay muchos deportistas también que van a estar apoyando y eso también ayuda. Oye, también, el llamar a esos papás con sus hijos, porque el deporte, se sabe que el deporte te aleja de las drogas, del ocio, de distintos vicios. Poder ver a tus ídolos de cerca o quizás que sean una gran motivación para ser deportistas. Sí, generalmente, cuando uno es deportista, es muy poco lo que se compite en casa. Siempre uno está viajando, está solo, lejos de la familia, lejos de la amistad, de tus seres queridos. Entonces, acá está la posibilidad de que los deportistas chilenos, después de tantos años de esfuerzo, puedan competir en frente de los ojos de sus seres queridos. Y eso también es una motivación enorme. Hay mucha gente que está esperando poder competir hace mucho tiempo y hay mucha presión también. No es fácil porque uno quiere hacerlo bien, sobre todo en tu país. Pero, bueno, es parte del ser deportista, manejar todo ese tipo de cosas. Y los niños que puedan estar cerca de sus ídolos deportivos o de poder vivir eso, también el día de mañana les puede servir como motivación para poder estar el día de mañana, ellos estar ahí. Interesante eso, en un país además donde tenemos problemas de sobrepeso, de sedentarismo. Ministro, se promulgó la ley panamericana. Sí. Contúenle a la gente en qué consiste y cuáles son los alcances que tienen. Bueno, yo diría que, así como vemos que la infraestructura nos puede dejar un legado, que los aprendizajes, que las vivencias de quienes estén en el voluntariado puede ser muy valioso. Bueno, en marco legislativo, la ley panamericana lo que hace es permitir, básicamente, que nuestro país sea un buen receptor de los eventos deportivos, al dar condiciones impositivas y tributarias ventajosas para venir a desarrollar los eventos en el país. Creemos que es un muy buen marco. Se enmarca dentro de toda esta actividad del ciclo olímpico, o sea, los Juegos de Sur, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, los eventos mundiales, pueden acogerse a este beneficio. Creo que eso va a permitir y va a estimular que los eventos se desarrollen en nuestro país. Y creemos, y creo que, muy certeramente en una opinión, creo que para un deportista también poder entrenar y poder competir en la máxima cita en su país es también un sueño. Porque además otro apoyo del público. ¿Eso incluirá la postulación de Chile al mundial? Bueno, es parte de este mismo proceso, por eso consideramos que en esta oportunidad, el avance que se ha generado con esta ley panamericana, que también debo agradecer, fue votada de forma unánime, lo que muestra también una relevancia de lo que implica la actividad deportiva. Nuestros deportistas, quienes han tenido la posibilidad de estar en estos mega eventos, quienes han sido representantes, seleccionados, que han obtenido medallas, que han sido figuras tan destacadas, son referentes para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Tenemos que impulsar que efectivamente tengamos más Nico, más Marcelo, que son talentos, que tienen capacidad y que pueden inspirar a muchos niños. Pero por supuesto, y ahí, para que se la juegue un poco, yo me imagino que hay sueños de parte de ustedes dos, de medallas, de ver a ciertos deportistas triunfar, aunque ya participar es un triunfo y todo, siempre lo hemos dicho. Pero ahí, personalmente, ¿tienen algún sueño con alguno en particular? Bueno, la verdad que, obviamente, que uno conoce mucho más el mundo del tenis, en mi caso, porque es lo que uno vive día a día y es la pasión. Pero creo que hay muchos deportistas que tienen chances de poder lograr medallas. Como dices tú, es muy difícil porque primero hay que clasificar. Lo bueno de los Juegos Panamericanos es que los países llevan mucho más deportistas comparado con los Juegos Olímpicos. A mí me tocó vivir los Juegos Olímpicos y de repente habían 30, 40, 50 como máximo deportistas. Los Juegos Panamericanos, por ejemplo, en Guadalajara o en Toronto, no sé cuánto habían exacto, pero por ejemplo, 300 o 400 tienen que haber habido. Entonces, hay mucha sintonía, se puede vivir muy bien. Y creo que también la localía de que los deportistas estén jugando o compitiendo en Chile, eso les va a ayudar porque tienen toda la gente a favor y eso puede ayudar mucho. Eso influye mucho. O sea, tú que lo viviste, ¿por qué te da otra garra? Depende mucho de la personalidad. Hay deportistas que les gusta jugar con gente en contra o cuando esté todo difícil, otro con gente a favor. A ti también te tiene que haber pasado en el fútbol. Va dependiendo mucho de la historia tuya, pero ayuda, generalmente ayuda. Porque obviamente no es lo mismo tener un estadio que esté todo el rato apoyándote, sobre todo en los momentos difíciles, que no esté. A mí me gustaba, así que hay que apoyarse en eso. Creo que ninguno de los que clasifique esté en los Juegos Panamericanos es porque lo ha hecho o tiene suerte o clasificó porque no se lo merece. Están todos ahí porque han ganado el cupo y ojalá que le vaya bien. Qué notable. Estamos hablando de uno de los eventos deportivos más importantes de la historia de nuestro país, donde usted puede ser voluntario. Ingrese a la página web, donde el Nico Masú será un embajador junto a otros cinco deportistas. Son un total de seis embajadores y es uno de los grandes momentos. No puedo cerrar esto sin preguntarle antes, ministro, así, curtito, ¿cómo anda el babero al ver a su hijo jugar? Yo feliz, feliz. No, porque en realidad uno... No, siéndose en Coló Coló, lo digamos, Fredo. Sí, yo creo que al final uno dentro de su familia y como padre siempre la felicidad de un hijo es siempre lo más estimulante, ¿no? Y a propósito de esto, conectar también, ya que hablamos de fútbol, también tener la expectativa, de cómo nos va a ir con el fútbol femenino y desear también todo este desarrollo que ha estado teniendo, todo este avance que también se ha dado en materia normativa, porque ya estamos avanzando en profesionalización del fútbol femenino, que es un gran avance. Por supuesto, también de muchos deportes emergentes que han tenido en el último tiempo una actividad bien destacada, el caso del básquetbol 3x3, el caso del breakdance, que también, por supuesto, que va a ser muy atractivo. Genial. Ministro, mil gracias por estar con nosotros, Nico, también. Qué placer tenerlo acá, el aplauso para ambos. ¡Fiu! También gracias por acompañarnos. ¡Vamos, vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!